Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy MacAQS1, Skyrim. En el episodio anterior, matamos una cosa que explotó como un boiler descompuesto. Bueno, como cuando no, te pones verga y... Disculpen, estoy borrando cosas en mi teléfono porque no cabe ya un alpiste. ¿Qué triste es eso? Recuerdenme la próxima vez que compre un teléfono que va a ser probablemente dentro de bastante tiempo. Porque este no es tan tan... Bueno, ya tiene un año. Pero ya saben cómo me las gasto yo para eso de comprar teléfonos. Lo hago cada avenida del Papa. Iba a decir de obispo porque así va el dicho, pero no. Es como cada avenida del Papa. Literal. Hola, hola. Housekeeping. Una tonta puerta. Ok, entonces podemos saquear a gusto. Lidia, acompáñame en esta triste historia. Entonces voy a liberar 10 megas. A ver si con eso puedo actualizar. Ya ni siquiera podía hacer actualizaciones. Ahora lo voy a apagar y voy a esperar que cuando lo prenda todo se haya arreglado. Y es que también los grupos... Es chido, pero... Ay, güey, me está dando pociones de salud. ¿Saben qué significa eso en un videojuego? Siempre, sin falla. Que te va a cargar al payaso. Que va a estar bien cabrón matar a cualquiera que es el jefe que está ahí dentro. Entonces, y por eso, Lidia... Pues compre, mija. ¡Oh! Hay un chingo de scrolls. Lo estaba confundiendo con... Con papeles de... Con rollos de papel del baño. Ya ven que hay rollos de papel. Pero también hay scrolls. Pergaminos. Ok, voy a guardar aquí. Fel glow keep riddle. Oh, no, espérate. Esta es la cosa para la cual no tengo llave, creo. No. No necesito llave. O ya la traigo. Oh, el gusto es mío. Pequeña. ¿Quién eres? Mi nombre no importa. Tú puedes referirte a mí como... The caller. Quien llama. La que llama. No sé. I'm here for... Aquí... Vengo aquí por los libros del colegio de Winterhold. Entonces eres uno de los lacayos de Aaron. Eso es... Matas a mis asistentes. Interrumpes mi trabajo. Me... Enojas. Me enervas. Me molestas. May I please have the books? Perhaps we can come to an arrangement. I'm not going anywhere without those books. May I please have the books? Ok. Dice que no tengo nada para intercambiar. Ahora puedes dejarme sola y regresar al colegio. Y no te mataré. Esa es tu opción. O te mato, más bien dicho. Esas son tus dos opciones. May I please have the books? May I please have the books? Oh, now we're all please and thank you, are we? I'm afraid we're well beyond pleasantries. Voy a gastarme todo el diálogo contigo. May I please have the opportunity to turn around, walk out that door and never come back. Tenía la esperanza de que esto se pudiera arreglar sin golpes, porque tienes una voz muy sexy. I'm not anywhere without those books. ¿Qué pasa si repito esta? Nada. Me repite lo mismo. Ok. I'm not going anywhere without those books. ¿Me estás amenazando después de que he sido tan hospitalaria? Entonces nunca te irás de aquí. Ok. Bring it on, bitch. ¿Qué será bueno? ¿La persigo? ¿La persigo con mi espada? Lidia, encárgate de la cosa esa. ¿Sale? Esta va a valer pito, creo. Sí, voy a cambiarla por mi espada. Vale, verga. No sé si sea la mejor idea. No, Lidia, no te pongas ahí. Ok, hasta ahorita, Lidia. ¿Dónde, verga, está? ¿Dónde, verga, está? Mta madre. Ya me mató y ni siquiera puta madre. ¿Sabes qué, Lidia? Hay que cambiar de estrategia. Sí, soy yo, soy yo. Who are you? Espera, deja cambio de arma. No sé siquiera si sea buena idea esto, pero voy a tratar. Dragon Bane. Oye. Oye. Oye, se murió. Me morí. Vale, verga. Lidia, creo que lo que tenemos que hacer es huir. ¿Cómo le vamos a hacer, Lidia? Piensa, piensa. Sí, sí, este... Ya no quiero hablar contigo. ¿Puedo salir de aquí? No sé, güey. Sería padre si pudiera. Vamos a pensar esto muy bien, ¿sale? Ok. Aquí es donde todo se vuelve. No estoy seguro acerca de este arco. De verdad. Pero. ¿Qué tal si regresamos, Lidia? Ah, no se puede. Vale, verga. Ok. Entonces puedo. ¿Dónde se fue? Ya casi, ya casi, Lidia. Creo. Aún te vas, canija. ¡Listo! Listo. Así de fácil fue. Todo esto. Así de fácil. ¿Ya puedo guardar? Gracias. ¿Puedo guardar? ¿Será buena idea guardar? No sé. Me voy a esperar un poquito. Porque esa cosa desapareció. Y no sé si por siempre. Ah, esto es lo que necesitaba. Gracias. ¿Qué tal que se fuera la luz justo ahora? Read the last book. The last king of Eilid. Ah, ¿son estos los libros? Quizá. Me lo voy a llevar. Ah, sí. Uno de tres. Vamos por este del centro, Lidia. Ya te es cool, ¿qué va? Sí, no traías nada. Eres de esos fanáticos que... Que sí se la creen. Que sí son fanáticos. Este también me lo llevo. Gracias, gracias. Espero que esto no desencadene algo más culero. Aún. ¿Qué es esto? Un candelabro. Y esto. The Artarium. Ok. Me lo llevo puesto. Y he completado esta misión. Espero. Aquí hay una puerta. Ajá. Ajá. Guau. Guau. Oh, guau. Qué bueno que vacié mis bolsillos hace rato. Si estoy grabando bien el sonido, sí. Soul Gem Fragments. Common Soul Gem. Poción de Healing. Throat of the Night. Me lo llevo puesto. Un ajo, no. The Wolf Queen. Ya lo he leído. Bone Meal. No estoy interesado. Dinero. Yes, please. Y... ¿Una olla? No, Jot está chida. Ajá. Ajá. Ay, güey. Ve lo que cuestan. Pero pesan 8 kilos. Y... Técnicamente tengo espacio, pero... No sé. No son la gran cosa tampoco. Mejor lo voy a reservar. Ah, cabrón. Dwarven. 45. Creo que está fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No, a veces es una mamada esto. Déjame nada más ver de pura casualidad cuánto... Uh, aparte está más puteada que la mía. Ah, na. No, pues no. Gracias. Gracias. Me llevo esto también. Ah, cómo me gusta ser imperial. Ya ven lo que dicen, que tenemos más suerte para encontrar oro. Vámonos, Lidia. Este bule ya se amargoció. Ok. Ah, no, espérate. Hay una trampilla aquí. No, no era aquí. Era acá. Voy a guardar. Por fin. Este saco de... Espera, espera, espera. ¿Hay algo más? Tomates. Se van a echar a perder. Qué lástima. No, no, no. Espera, espera, espera. ¿Vieron? Había... Había una gema tirada. Había una gema tirada. ¿Puedo regresar? Vamos. Hay que regresar. Ah, gema. Hola, gema. Hola, gemita. De hecho, es un fragmento de gema. No sé si... No sé siquiera si puedes darle una utilidad a eso, pero bueno. Tenía que regresar. Ok, completamos una puta misión. ¿Cómo la ven? Estoy... Estoy extático. ¿Qué es esto? Algo valioso. Nada. Un balde. Así le llamamos en mi tierra a estas cosas. Le quito la traba a esta puerta. La abro. Y regresamos a donde andábamos hace rato. Y podemos regresar con nuestra misión cumplida. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.